Mientras tanto, Nicola Porchela confirmó que ya se reunió con el productor Juan Osorio. Es cierto que su interés romántico en la telenovela podría ser nada más y nada menos que con Wendy. Vean esto. Nicola Porchela reveló si ya tuvo algún acercamiento con Juan Osorio para formar parte del próximo proyecto televisivo del productor. Muy bien, muy... La verdad que muy agradecido. Las cosas están saliendo, gracias a Dios, a la gente todo muy bien y gracias a ustedes también, de verdad, se los agradezco de corazón. No puedo contar nada. No, todavía es la primera reunión que tenemos. Es la primera reunión, pero ustedes saben que para mí Juan Osorio es de los productores más grandes que hay aquí. Por otro lado, así reaccionó el actor y modelo cuando se le cuestionó si es verdad que su pareja de melodrama podría ser nada más y nada menos que la influencer Wendy Guevara. No, no la he visto, no la he visto porque llegué, llegué y estoy, subí de frente a la oficina y ahorita tengo que ir a otra reunión y así me tienen porque no tengo ni apartamento, duermo en un sofá. Es lo que decía el director Wendy, como saben, yo a Wendy la adoro y lo que decían yo lo voy a hacer. No tengo problema con eso. Por último, Nicola puso punto final a los rumores que indicaban el peruano estaba perdiendo el piso tras su participación en un reality show. Te voy a decir lo que la gente me habla mucho de esto y estoy súper agradecido, pero yo salí de un programa y viví también algo parecido en Perú. No al nivel que es México, porque México es, estamos hablando de otras ligas, pero yo tengo 35, pasé miles de cosas en Perú. Yo trabajo por mi familia, yo vivo por mi familia y por la gente que ha hecho que yo tenga lo que tenga ahora de nuevo. Entonces, perder la humildad para mí no está. Yo soy la persona que soy y si me molesto, me molestaré un día. Si río, siempre lo he dicho, yo voy a ser yo. No tengo, no tengo punto. A ver, yo quiero preguntar por qué dicen que este muchacho Nicola, Ana Mamila, yo no lo conozco. Digo, nunca he tomado un café con él, nunca me lo he topado. Pero a mí el cuate, de verlo me cae bien y creo que es un muchacho que viene de la cultura del trabajo. Y hablando justamente de cultura no buena, el hecho de que alguien empiece más o menos a sobresalir, lo primero que se dice, ah, ya se le subió. Aunque tal vez no sea cierto. De hecho, esos han sido como los titulares para Wendy y para Nicola, que quizá han alcanzado la fama repentina, aunque ellos ya venían trabajando en sus respectivas trincheras y ya sabían más o menos de qué era. Y ya eran famosos. Sin demeritar todo esto que vino con el boom de la casa de los famosos. No, pero creo que han demostrado totalmente lo contrario, que los dos caen bien, que lo están haciendo bien y que están muy conscientes. Y que Nicola ya era una persona reconocida en su país, en México también para la gente que le gustan los deportes. Era muy conocido, al igual que Jorge Loza, dentro de estos realistas que hacían. Entonces, realmente son personas que no porque el hecho de que los conocieran a través de la casa de los famosos, no quiere decir que era su primer proyecto o su primera exposición con los medios de comunicación. Oye, y hablando justamente de algo que veníamos cantando, ¿cómo era? Pégate pa' mí, pégate pa' mí, pégate pa' mí. Ahí está. Eso. Pégate pa'. ¿Qué? Que yo estoy pa' ti, que yo estoy pa' ti, que yo estoy pa' ti, muñequita. ¡Eh! Pero primero, ¿qué les suena? ¿Les suena al albacete, no? Bueno, pues saben una cosa, aquí en De Primera Mano saludamos en vivo a Jorge Loza.